Son las 8 horas 41 minutos. Este 28 de agosto, el día domingo, llega el Bonapterra Fest al malecón del Hijo Histórico. Y para hablarnos sobre este tema, saludamos a Mariela Chávez. Ella es feriante de Bonapterra Fest y además es fundadora de Granola Feliz. Mariela, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un privilegio poder representar hoy a nuestros compañeros feriantes. Y más que todo para nosotros conocer sobre esta feria que se va a desarrollar este domingo. Cuéntenos qué vamos a encontrar. Sí, esta feria la vamos a realizar este domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el malecón del Hijo Histórico. Gracias a la alcaldía de San Borondón. Y van a poder encontrar productos directamente del grupo del productor y del consumidor. Y sobre todo productos artesanales. Elaborados justamente con ingredientes 100% reales, orgánicos. Vamos a tener diferentes actividades como clases de tonificación, de relajación, de cerámica, un show de cocina, va a haber música. Vas a poder crear también un mural entre todos en familia. Y bolsos, ¿no? Unos bolsos reciclados vamos a poder también pintarlos a mano. Hay diferentes actividades para invitar a la comunidad en general para que conozca un poco más de lo que es Peronatea. Que llevamos ya 10 años siendo un mercado agroecológico. Pero también acercar un poquito a esa memoria ancestral, ¿no? A conocer de dónde viene la semilla, de dónde viene su producto, cómo se lo elabora. En realidad es una feria súper especial y estamos felices de poder invitar a todos en general. Mariela, usted lo mencionó. Son 10 años que lo han hecho prácticamente ininterrumpidamente. Y además usted es feriante de Granola Feliz. Además de usted, ¿qué marcas estarán presentes en este Festival Bonaterra? Sí, van a haber, como lo mencioné, compañeros de la costa, de la sierra y del litoral con productos agroecológicos. También van a estar productos fermentados, panes de Green Smith, panes elaborados por la Caracola, Huancabirca Treasure con chocolate y cacao 100% orgánico. Van a haber artículos en madera también, cerámica, que también la elaboro yo, cerámica 100% hecha a mano y diferentes otros productos, además, pues elaborados. Comida para poder degustar, helados, cosas, pues, 100% de alimentos, como digo, reales, ¿no? Mariela, habrá también show de cocina en vivo. Importante esto porque esto va de la mano con el mercado agroecológico, con productos y alimentos orgánicos y saludables porque es importante. Muchas personas consideran de que alimentarse saludablemente muchas veces resulta caro y no es así, porque mientras más comes frutas y verduras, prácticamente economizas más de lo que tú compres en la semana. Exacto. Justamente, a veces se tiende a pensar que un alimento orgánico puede ser un poco más elevado, como usted dijo, en su precio. Pero no nos damos cuenta que a la final alimentarnos de una mejor manera, en realidad como deberíamos de alimentarnos, va a evitar justamente enfermedades a largo plazo, que quizás nos pueden costar hasta más, ¿no?, de alimentarnos. Y en realidad los valores son súper acordes al mercado, somos súper conscientes en eso, y pues ofrecer justamente, como lo mencioné antes, pues alimentos reales, justamente con ese valor que le aporta cada compañero que viene de la costa o del litoral. Tiene un valor, digo yo, incalculable, de sembrar la tierra de carne, de no poner ningún tipo de químicos en esa tierra porque son alimentos que vamos a ingerir, que van a nutrir no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Exacto, y alimentos reales como la granola y qué tan rica que es comerla a cualquier hora del día, Tom. Mariela, y principalmente que la ciudadanía que va a asistir seguramente a este festival conozca de que alimentos como la granola realmente son saludables y que aportan realmente vitaminas para el organismo. Sí, sí, nosotros iniciamos ya en 2005, lo inició mi compañero con la granola 100% aterzanal como una forma de nutrirse, como él a su cuerpo por diferentes actividades pues que hacía, como artes marciales y teatro, en fin. Entonces hemos logrado combinar alimentos justamente, ingredientes justamente de nuestros compañeros provenientes de ellos, de la costa y de la sierra, y hemos creado este cereal de diferentes tipos. Tenemos granola con maní, sin maní, con chocolate, mueslis, sin ningún tipo de endulzante y pues además yo también pues elaboro productos fermentados como el kefir, queso crema, hojas de granola, bolsitas para filtrar, gomasio. Entonces hay una gran variedad de productos, no solamente míos, como lo mencioné, sino de mis compañeros también para poder elegir. Bueno, y que también la ciudadanía, Mariela, que también la ciudadanía conozca, como usted lo mencionó, de que habrán pues además clases de tonificación, clases de relajación y meditación, habrá incluso algo de diversión, habrán stand-up comedy. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes estarán presentes en este stand-up? Sí, en el stand-up va a estar Belén Montero y un show musical a cargo de Die Chan. Y además también algo súper especial que vamos a tener es una actividad como trueque en la que la ciudadanía va a poder llevar, qué sé yo, prendas o zapatos para poder intercambiar, siempre en concordancia de que sea pues ropa en buen estado, limpia, ¿no? Cuidando que lo que queremos recibir pues también sea agradable. Y vas a poder llevar tus prendas o dos prendas y intercambiarlas con dos prendas más. Eso también es una actividad que se va a tener durante la feria. Mariela, es una invitación entonces para toda la familia para que asistan a Buenaterra Fest. Así es, para toda la comunidad en general los esperamos para que puedan conocernos, degustar y pasar por todos los stands. Estoy segura que les va a encantar todo lo que van a poder ver y además divertirse en familia. Es un domingo totalmente diferente de 10 a 6 en el malecón. Compartir con ustedes la alimentación real. Bien, es en el malecón del Buenaterra Fest. Nada más acotar, ¿tiene costo la entrada y cuál es el horario en el que podrán asistir? No tiene ningún costo. Las actividades son gratuitas, pero eso sí, tienen que registrarse en la página de Feria Buenaterra en Instagram. Ponen arroba Feria Buenaterra y arriba les va a aparecer un enlace para que llenen un formulario. Porque hay cupos limitados. Es una actividad gratuita, pero tienen que registrarse. Y es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Toda una jornada linda para poder disfrutar. Gracias a Mariela Chávez por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación.